buenas noches señores bienvenidos a mi canal de youtube de manolai music invitarlos a que se suscriban a mi canal de youtube activen la campanita y nada señores voy a hablarles de la salud de felix peña felix peña fue ingresado hace unos momentos a una clínica de la ciudad en el cual para que no salgan informaciones falsas tuve ahora mismo en comunicación voy de camino para allá voy a ir para allá felix peña es un comediante dominicano el cual fue muy conocido y es conocido por todos nosotros y querido por esta comunidad de comediantes felipe a la gente le llama la tata felipe ya fue ingresado en la tarde de hoy por por una queja y llevado por el 911 a la clínica parece que el apéndice el apéndice y le explotó y fue operado fue operado de emergencia que saben que con la edad y eso de felix alguno inconveniente que tiene esto esto puede ser muy peligroso ustedes saben que el apéndice le puede explotar a cualquiera y puede perder la vida por algo si no le actúas rápido a eso en estos momentos me estuve comunicando con el hijo feliz peña está estable está en cuidado en intensivo en juego de emergencia y fue esa la situación el apéndice parece que tuvo algún inconveniente a veces mucha gente le conoce esa parte del cuerpo se da la peli se puede fallar en cualquier momento felipe ya es un hombre de edad solamente nos queda pedirle a la gente que ore por félix para que se pueda mejorar es un gran amigo no siempre tiene inconveniente hemos discutido con algunos algunos cosas que no estamos de acuerdo pero ustedes me han visto ya trabajando con félix en algunos de sus proyectos de su canal de youtube y y esto me preocupé mucho desde que supe la noticia me puse en investigación a hablar con los familiares con toda la gente que conoce a félix y llamé a su hijo el hijo me informa que él se sentía quedado de salud una tarde le dolía un poco el estómago y ya lo último no aguantaba el dolor decidieron llamar al 911 su hijo menor de edad un muchachito joven de 14 15 años y ahí llegó el 911 lo llevan a la clínica donde está siendo atendido donde fue operado de apéndice y para y ahora mismo está estable yo me voy a dirigir a la clínica para ver su salud ustedes saben que en estos momentos lo importante es la oración y estar ahí porque en estos momentos que se saben dónde están los los amigos esto vamos a poner a félix en oración esperemos en papá dios que todo salga bien está en cuidados ahora mismo esperemos en dios yo sé que así va a ser de que feliz va a salir de eso una persona que ahora mismo ha hecho la transición de la televisión a youtube la gente lo quiere mucho por sus opiniones y todo lo que hace anda con el perseguidor feliz peña es un trabajador incansable que yo creo que que uno de los pocos comediantes que ha podido hacer la transición a las nuevas tecnologías y está en su canal de youtube como feliz peña tiene dos canales de youtube y esperemos en papá dios y yo sé que así va a ser sé que la salud es lo más primordial que un ser humano tiene siempre que hay que tratar de tener la salud bien pero hay cosas a veces que se escapan de las manos que que la misma gente a veces la misma gente ni puede puede prevenir no puede prevenir sí como yo que estoy gordito ahora estoy en dieta para eso mismo para tratar de controlar la diabetes y todo eso que yo tengo la hipertensión que tengo también tratar de controlar estoy en dieta y estoy hablando de esto para que sepan y si lo voy a mantener informado en la salud de feliz peña que yo sé que él se va a levantar que yo sé que él se va a mejorar con papá dios delante así va a ser estoy seguro cien por ciento de que félix se va a mejorar y poner a decirle a ustedes que que lo pongan en oración para que félix pueda salir de este proceso que yo sé que puede ser delicado y más con su edad pero yo sé que el nombre de papá dios la cosa va a salir bien muchas gracias señores y nada era para eso para informarles de la salud de peli peña un abrazo grande se le quiere